de SUTEL para evocar algunas dudas que han hecho llegar algunos televidentes a nosotros por medio de la página de Facebook de Telenoticias, así que empezamos de inmediato. Doña Mariliana, muy buenos días. Buenos días. Doña Mariliana, ¿hay alguna fecha establecida para que se dé el banderazo de salida de operación de estas grandes empresas que ya han comenzado a bombardear, como decíamos, a los televidentes con publicidad muy agresiva de los servicios que van a ofrecer? No hay una fecha establecida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, sin embargo, sabemos que estamos muy próximos porque está por culminar los últimos procesos, básicamente el proceso de interconexión para Movistar ya está listo y está el proceso de Claro, muy avanzado, y luego seguimos con la numeración, que es básicamente asignar los números telefónicos que cada uno va a utilizar, y eso prácticamente culminaría los procesos administrativos necesarios previos a la entrada en operación. ¿Hay algún porcentaje de cobertura con el que tengan que entrar por ley estas empresas y podría ampliarse esa cobertura un 100% en el mediano plazo? Sí hay una obligación de cobertura que se establece en el contrato de concesión, en ese contrato se estableció que a lo largo de cinco años deben cubrir prácticamente la totalidad del país, salvo algunos distritos que son muy alejados, donde entraría el Fondo Nacional de Telecomunicaciones a cubrir esas áreas, pero efectivamente tienen un proceso que deben ir cumpliendo año a año. Sacando estos lugares alejados, ¿qué porcentaje del país estaría cubierto por telefonía celular una vez que empiecen a operar estas compañías y en este proceso de cinco años que ha mencionado usted? Alrededor del 80% del territorio nacional. Un costarricense, un televidente, nos envió una pregunta por medio de nuestra página de Facebook, don José Ramírez, y dice, ¿puedo portar mi número de teléfono si yo emigro del ICE, que es el actual operador y el más grande que hay en el país, a otra de las empresas que viene a ofrecer su servicio? No en este momento, pero sí en un futuro cercano. Nosotros aproximadamente estimamos que en año y medio máximo debería ya estar la portabilidad numérica implementada. Don Mauricio Fallas nos pregunta, ¿cómo puede el ICE competir con estas empresas dado que el ICE tiene al gobierno regulando todo lo que hace y limitando los recursos? ¿Y estas empresas vienen con grandes capitales y sin limitaciones burocráticas a competir? ¿Es esto cierto? Bueno, básicamente con la ley de fortalecimiento a las entidades del sector telecomunicaciones, el ICE recibió una serie de herramientas que le permiten estar en el mercado y competir. Pues sí, tienen condiciones distintas, pero este es el modelo de apertura que seleccionó Costa Rica y creo que el ICE tiene oportunidad de no solo mantener, sino hacer crecer el mercado. Nos pregunta don Christopher Bulio, ¿en qué se basa la SUTEL para definir la tarifa techo? Esto porque hay gente que piensa que en algún momento esto va a subir de alguna forma desproporcionada y podría ir en perjuicio de los clientes de telefonía. Esa es una pregunta muy oportuna, porque el modelo de fijación tarifaria cambia, cambia de una fijación única como una tarifa de autobús que solo pueden cobrar exactamente el monto establecido a una tarifa tope. Esta tarifa tope se establece a partir de metodologías internacionalmente aceptadas, donde se trabaja con un modelo de empresa eficiente. Eso significa que se toma, qué significa instalar una empresa eficiente en telefonía móvil y sobre esto se le ponen los parámetros de la red del ICE, que es la que en este momento está funcionando en el país. Por ejemplo, ¿cuál es la tarifa que hay actualmente y cuál sería esa tarifa techo de la que preguntan los costarricenses? Bueno, en este momento la tarifa techo, porque ya es una tarifa techo, está en 30 colones el minuto. Esa tarifa deviene de la fijación monopólica anterior que se le hace al ICE. La nueva tarifa tope estará saliendo cerca de noviembre de este año y ahí ya podríamos decir exactamente y discutir exactamente esta nueva tarifa. ¿Va a haber mucha relación con el precio actual o podría ser un precio muy superior? Pues necesariamente tiene que tener relación con el precio actual, pero también hay que recordar que las tarifas tienen un desfase importante porque desde el 2006 no se actualiza. Don Miguel Céspedes hizo la siguiente pregunta. ¿Serán más caras las llamadas entre operadores distintos? Si alguien tiene una línea del ICE y quiere llamar a alguien que tiene una línea de Movistar, ¿va a ser más cara la interconexión entre esas compañías? Los costos de interconexión en realidad ya la superintendencia los tiene definidos y de hecho están en la primera oferta de interconexión por referencia del ICE. En realidad son costos relativamente bajos en comparación con otros mercados, lo que implica que las llamadas entre operadores no se van a disparar como en otros países. Las nuevas empresas podrían cobrar por recibir llamadas, es otra de las dudas que tiene la gente. Actualmente se paga solamente cuando usted es el que hace la llamada. Por recibirlas podrían en algún momento cobrar. No en este caso porque no se ha variado el modelo. Nuestro modelo es el que hace la llamada paga y sigue manteniéndose de esa forma. Ahora que entra la SUTEL en juego en todo lo que es la operación celular, ¿a dónde debe acudir un usuario que tenga alguna queja o algún problema con su servicio celular? ¿A SUTEL directamente o al operador o a ambos? En primera instancia al operador. El operador tiene la obligación de resolverle su problema. En caso de que el problema no sea resuelto a satisfacción, entonces el usuario va a la superintendencia de telecomunicaciones si el problema es relacionado con su servicio. ¿Hay algún lugar, doña Mariliana, donde la gente pueda ir a aclarar sus dudas? Donde si tiene algún tipo de dudas sobre el servicio que van a brindar estas nuevas operadoras, pueda acudir para aclarar estas dudas. ¿O alguna página donde pueda accesar información sobre este tipo de consultas? Claro que sí. 888-SUTEL es el número de nuestro call center, donde le pueden resolver sus dudas y si no, escalarlas a ya ingenieros especializados que puedan atenderle. Y si no, en nuestra página web también, www.sutel.go.cr. Ya para terminar, doña Mariliana, ¿cómo explicarle a los usuarios cuál es la diferencia entre estas dos compañías, básicamente, que han venido haciendo publicidad muy agresiva y los operadores que están actualmente, como el ICE, que es el que hemos conocido desde siempre, y operadores nuevos, como Tuyo Móvil y como Full Móvil? Bueno, son operadores que se desarrollan en el mismo mercado. Los dos operadores entrantes son operadores grandes que tienen presencia en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, vienen a Costa Rica y compiten bajo las mismas reglas que los otros. Entonces, el usuario tiene que analizar las ofertas porque van a empezar a haber muchas ofertas y de ahí que debe acostumbrarse a este nuevo modelo de mercado en competencia, comparar, decidir qué es lo más conveniente, qué es lo que necesita más, de acuerdo a sus necesidades, exactamente qué se le adapta mejor. Una última pregunta que me queda la duda. ¿Cuánto es la penetración celular en Costa Rica y cuál podría ser el porcentaje potencial de mercado que vienen a pelear estas empresas que están entrando en juego a competir con el ICE? Bueno, se habla que andamos alrededor de un 60%, ya rondando el 60% de penetración. Nosotros esperaríamos estar a niveles de los otros países, incluso centroamericanos, que ya superan el 100%. Recordemos que los chips ahora o los SIMS de telefonía móvil no solo se ubican en el teléfono celular, se ubican en automóviles, se ubican en tabletas, se ubican en una serie de dispositivos que también nos hacen la vida más fácil. Entonces, de ahí que muchos países ya superan el 120% de penetración en términos poblacionales. Estamos hablando que probablemente mucha gente muy pronto va a tener hasta dos o tres líneas celulares. Dos o tres líneas en diferentes dispositivos, sí. Es esperable. Muchísimas gracias, doña Mariliana. A la orden. Tal vez rápidamente repitamos el número donde la gente pueda hacer consultas sobre este tipo de operadores que están entrando al país. Es el 888-SUTEL. 888-SUTEL. Muy amable. A la orden. Continuamos con más de Telenoticias.